Yo espero que sí se llegue al 40 por ciento de participación para que la consulta sea vinculatoria, legal, completamente. Pero si no se llega al 40 y yo pierdo, me voy, porque yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo de la gente. No voy a estar aquí de florero, de adorno, no se puede gobernar un país, transformarlo si no se tiene autoridad moral y no se tiene autoridad política. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y no estoy dispuesto a pasar a la historia como un presidente mediocre. No, nosotros vamos a transformar y no vamos a dar ni un paso atrás y pacíficamente. Gobierno de México